¡Buenas a todos! ¡Aquí Rax! Y en un nuevo gameplay de SSGO El día de hoy vamos a ver un gameplay completo de SSGO No es la mejor partida que digamos No, no lo es, no lo es Es horrible, pero hay un detalle Que es que estuvo muy graciosa, o sea, no reímos mucho Ya van a ver una partida que es asquerosa Y va a 300 ms, bueno, legalmente Iban como en 600, 500 Y tuve que poner mi programa para que por lo menos bajara un poco Porque mi internet está hecho mierda, o sea Es horrible, no sé, una vaina muy loca mi internet Pero bueno, espero que les guste este videito Para que se ríe y mariquera Porque en sí el gameplay es una mierda O sea, en sí, como matamos a la gente Somos una mierda Así que bueno, tenía pensado despedirme Pero no, así que bueno, espero que les guste este video ¡Un corte! Vale, Curco, no paren, Curco, no paren ¿Qué somos, animales o somos leones? Las dos, el león es un animal ¡Ay, Dios mío, Curco! ¡Entra, entra, entra, entra! Allá en la iglesia, en construcción o como se llame, boludo ¡Corto! ¡Me lo quitaste! ¡Planta, planta, 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 planta! ¡Planta, planta! ¡Azul! Hay uno atrás, hay uno atrás con un VP Hay uno atrás en banana con un VP Yo no mato, yo no mato, yo no mato, yo no mato Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Hijo de puta! Sí, 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 sí ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No salgas, quítate de ahí! ¡Son tres, son tres, son tres! ¡Cuál tres! ¡Hay dos vivos! ¡Ahí está el otro, a la izquierda, a la izquierda! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡A la verga, la verga! ¡Me metí, me metí 47, me metí 47! ¡Me metí, me metí! ¡Está muerto, está muerto! ¡Tiene aquí, tiene aquí! ¡Le metí en un VP, tiene un VP, tiene un VP, tiene un VP, tiene un VP! ¡Buena, buena, buena! ¡Da igual, da igual! ¡Me metí, perco! ¡Pero metí ahí! ¡Me dejé morir! ¡Hijo de puta! Habla más duro, Curco, no se te escucha ¡Hijo de la puta madre, dijo! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo de qué, cabrón! ¡Ya no me compré más tech! ¡Está en 27! ¡Ya ellos rusían medio cuando se van para bananadio! ¡Me van a quedar aguantando en rata! ¡No sé para dónde van a ir yo bananadio! ¡Yo voy con apartamento entonces! ¡Una rata de mierda, hombre! ¡Una rata de mierda! ¡Son dos parados! ¡Ahí entra! ¡Entró! ¡Ahí voy, 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 voy! ¡No cierresle puerto! ¡Azud! ¡Muerto! ¡Voy, voy, voy! ¡Flaseo, flaseo, verde! ¡Flaseo, flaseo, flaseo! ¡Voy, voy, voy! ¡Flash, flasheo! ¡No me indesas! ¡No me comí toda la flashe! ¡Con lag y todo menor! ¡Se muere! ¡Woohoo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Por ahí hay uno! ¡Qué es eso! ¡No! ¡Está en biblioteca! ¡Soy aquí en biblioteca! ¡Al lado, al lado, al lado! ¡No, no te lo agro! ¡¿Cómo es que?! ¡Ya le planteé! ¡Volvete! ¡Ay, queso! ¡Qué lejos! Menes, tengo 1070. Yo no sé por qué estoy hablando por el rey. Por imbécil. ¡Epa! No compraron mucho. Voy a hacer... Voy a mi... Voy a mi... Voy a mi... Voy a mi... Voy a hacer un eco de orro desde ellos. ¡Pues eso puede ser una eco de ellos! ¡Poño, madre! Ellos rusían, me la están rusiando como bestia. Yo voy a aguantar una. A ver, la metemos en el épico, los dos jugos. ¡Jajajajaja! ¡Estoy rusiando, mira! ¡No, buena, plaza ahí! ¡No! ¡Qué mierda es esta! ¡Me llaman, me llaman! ¡Ahí voy, voy, voy! ¡Flasheado, kurko! ¡Ya flashe, ya flashe! ¡Coño, kurko! ¡No! ¡No! ¡Está en cajita, en la cajita que he hecho el top! ¡No! ¡Me llaman, me llaman, me llaman, me llaman y me llaman. ¡No! ¡La cague, marico! ¡La cague burda en banda! ¡Me pelezó las balas! ¡Están todos muertos! ¡Plante, planten, planten! ¡Plante, planten! ¡Plante, planten! ¿Está? ¡No! ¡No! ¡Es para no planten! ¡¿Qué hiciste yo volar a un mapa allá?! ¡Jajajaja! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Jajaja! ¡¿Qué es este flash?! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo sé que ha tenido uno al lado, pero por qué ver qué voy a hacerme. ¡Jajaja! ¿Qué es ese flash? ¡Jajaja! ¡No me das cuenta! ¡Vamos pa, mejor! ¡Vamos pa! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No da igual! ¡No da igual! ¡La panderita! Bueno, me de la bomba a mí para no me di cuenta ahora. ¡Ahorita sí, ahorita sí, ahorita sí! ¡Pásame la boca! ¡Pero coño, ¿cómo se movieron?! ¡No sé cómo lo gorda ahí está armando en la puerta! ¡No puede cierre! ¡Jajaja! ¡Me desculpe, gordito! ¡Puto corte! ¡Ya! ¡Quítense, quítense, quítense, quítense! ¡Pero va a que cierre la puerta! ¡Mierda! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡AQUÍ! ¡No, hombre! ¡Epa, verde! ¡No me ayudaron! ¡Suban! ¡La escalera! ¡No sé, digo yo! ¡Jajaja! ¡No! ¡No! ¡El mío es no WP! ¡No, no! ¡El mío! ¡Jajaja! ¡Moloso! ¡Aww! ¡Volga! ¡No! 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 ¡Y la bomba! ¡Ya she por allá! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! La mierda, ese tímil. Yo no sé, pero... 1, 1 o 2. Ya, vamos a guardar. No, otra vez. Vamos a guardar toda la ronda. Pero yo no he guardado. Vayan todos para... Dale P. Ah, va a ser el agrandante. Dale P, yo lo carreo. Esperemos. Quiere bujear la bomba. No cierre, no cierre. ¡Es ese humo! Ojo no, me mataron. ¡No jodas! ¡Es ese humo! Dale, dale. ¡Toma! La agrandante. ¡Pero avancen! ¡¿Cómo avancen?! ¡No está si tiene fuego! Estamos ahí. ¿Cuáles son los libros que están al lado? ¡Mira que estás jugando para la gallina! ¡Mata la gallina! ¡Mata la gallina! ¡Mata la gallina! ¡Mata la gallina! Tengo que esperar hasta el segundo 10 para poder plantar. Dale P. ¡Mata la gallina! ¡Mata la gallina! ¡Mata la gallina! ¡No! ¡Ahí está el trío. ¡El trío no hay de las seis vilsas! ¡Mata la gallina! ¡No! ¿Dónde vas tú? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hizo? Creo que hay una puerta, la puta madre Dios mío Ya, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar Listo, 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 listo Cinco lombos con todos de una vez Bueno, se viene la remonta, F90, boludo Epa, hay uno que siempre se pone en la puerta del apartamento Me lo voy a violar yo solito, wow Ajá, ajá, ahí están los dos, ahí están los dos, me lo voy a violar los dos No, ya, 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 ya. ¿Qué ha pasado, mané? ¡Mira esto! ¡Mira esto, curco! ¡Mira esto, curco! ¡Coño, la madre! ¡Mataron a uno! Hay una en la main ¡Se murió! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Dale, dale, dale ¿Te viene? ¿Un bol? Aguapé en medio Verga, boludo, hay uno a ocho que sí ¡Voy, voy, voy! ¿Sabes cómo eres de serio, mané? Porque... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Venga, se paa! ¡Venga, se paa! Hay uno en main, ya ¿Dónde te sale? ¡Por ahí! Por ahí te sale ¿Dónde, dónde, dónde? Tanto planta, no. Dierde, querde, querde, querde! Apartamento Sí Pero no haga ruido, ¿qué es eso? No estoy haciendo ruido, la puta madre ¡Deparate! ¡Cuidado! ¡No las amé, no las amé, no las amé, no las amé! ¡Ahí está el otro! Mano 51, menos 51, menos 51 ¡Nooo! ¡A! ¡Ale, ale! ¡Donde está, donde está, donde está? ¡Donde está! ¡Donde está! Solo muere, no muere ¡Con un 1 más sí! ¡¡Nadiema, nada, nada, nada! 51, menos 51 ¡Estamos con el superior... Uff, estoy su tome esto! ¿El almendro? Ah, acabo de colocarlo por allá No puedo dar Este es marico Lazo, fuego, lanzo, fuego ¡Ay! ¡No, marico! No es muy buena Me mató Coño, me están mandando un mensaje ¡Buenas! ¿Qué es eso? Estúpido Voy para B Vete para B Corre, corre Vete para B, corre, corre ¡Vete para B, Grow! Uy, tienes esquematón al ded tú, man Voy, voy Creo que le va a quedar ¡Que es Smough! ¡Ay Dios mío! Lo tiró para China No plantes ahí, por favor Grow, corre, Grow Voy, voy, voy Me están rodeando, boludo Escóndete, quédate en banana Ah, por ahí, por ahí Apenas lo veas te sales ¡No! ¡Saltale ahí! ¡Saltale! Escóndate, quédate ¡Pero apunta para la izquierda! Carga ¡Asúmalo, ásúmalo, ásúmalo, ásúmalo! ¡Asúmalo, ásúmalo, 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 Gru! ¡P , madre! Vete para mi sitio, vete para mis sitio, vete Pota madre, quédate campeando en sitios, no tienen que quedarte campeando en bananas Pero si me dijeron que me quedas de banane Man, entonces te dicen tirate un puente y te tiran a la puta madre Que bueno, ustedes han despertado Mira este plan, yo voy con una tech y yo mato a todos Tiene 18 balas ahora, voy a estar pendiente de apartamento, siempre sale uno y ya matame a mi Quédense, quédense atrás de mi, yo lo juro Si sale uno ahí, tiran fuego En el medio hay dos En el medio está en la P En la P Mira, 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 este es el truco Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo Pa dentro Pa dentro, y pa dentro te mataron Ah, esta tera huepea shaa abajo ¿Dónde, dónde? Sah, no Ah, hay ahí, enfrente a tu chevos fantastic Ayo, estoy en el medio Noo звare 66 Qué asco estuve matando a nada No me jueguen enserio, temeré para esto vengo Si, si, ya, desde aquí quiero enserio Ya, pero muy enserio, vamos a luchar ahí Pero tienen AP en B, y AP en medio Pero vamos a comenzar del AP en B y ya La AP en B se me mata fácil, la pura flash Bueno, vamos entonces Ya, lo aguanto medio No, no Dale, corre Kurko, tu puedes Pero es Moe Ese es Moe, que maine es esa Marico Verga, me fallaron Jajajajaj ¿Te mata el mismo? Te mata el mismo, blu Que bien Ya vamos Dale, hay uno solo, por ahí Mátenlo, mátenlo Dale, plante Dame esa verga, damela Todavía no plante, todavía no plante ¿Aplanta bro? ¿Aplanta? No, 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 no voy a entrar por atrás ¿Dónde está la bomba? ¿Dónde está la bomba, boludo? Ahí tienes, en tu cara ¿Está aplanta? ¿Está aplanta? ¡No había uno aquí metido! ¡No joda! Están ahí, están ahí dos cosas, en el cementerio ¡Ahí está el otro! ¡Ay, Dios mío! El otro está en balona, creo Ya, aquí está ahí, aquí está ahí, ahí viene... Chico, me viene Escóndete, escóndete ¡Ahí está! ¡Buena! ¡Dale la P! 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 ¡Epa! ¡Cómreme, WP! ¡Dame la min! ¡Dame la min! ¡No, no, no, a mí! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Aquí está! ¡No, no, no! ¡No, hijo de f... No sé... ¿Por qué no se va? ¿Por qué no? ¡Tira la vaca, tira la vaca! ¡Dale la vaca! ¡Dale,ale,ale! Ahí está ahí está ¡Dale con él! ¡Yo maté al de medio! ¡Yo lo maté a junto, rapidito! ¡Mire, mire! ¡Ahí está bueno! ¡Tenés que me lo maté, tenés que me lo mató! ¡Aaaaah! ¡Lo mataron! ¡Todo, ahora, ahora! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Ese es el lag, mario! Ahí está apuntándote, Kurko. Ahí está apuntándote, Kurko. En balanas. Me voy para el apartamento. No, no, no. Deja de hacer bulla mierda. Shh, quédate. Kurko, tienes humo. En el culo. ¡Buena! Ahí está el otro. ¡Buena! ¡No, no, no! ¡No le sigas! ¡No le sigas, Kurko! ¿Qué? Ahí está el otro, ahí está el otro, Kurko. ¡No le asomen, no le asomen! ¡No le asomen! Tiene WP uno y el otro no se viene. ¿Dónde? ¡Pero no te escondó, Kurko! ¡Lo planten, lo planten, lo planten! ¡Te viene, te viene, te viene! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te quedaste, Kurko? ¿Estás escondido? ¡No, no, no! ¡Dame, Kurko! Es que eso no me cubre, Kurko. Es que eso no me cubre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La cesta, la chino! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué team dice! ¡Qué team! Vamos a llorar. ¡Venga, que queda de último! ¡Déjame una mierda, man! Como que eso está carriendo, debe ser puro silver, seguro. ¡Voy a luchar B! ¡Voy a luchar B! ¡Dale, pero luchamos! ¡Luchamos B! Pues si son re mares y tal. ¡Vamos B, vamos B! ¡Estamos muy trozos, boludo! ¡No falta nadie, menos 50 nadie! ¡Diflasearon aquí! ¡Vale, váyase, váyase, váyase! ¡Váyase, váyase! ¡Váyase! ¡Váyase, váyase, 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 váyase! ¡Está arriba, en departamento! ¿Cuál arriba? ¡Está abajo! ¡Está bueno, abajo! ¡Te ayudé a Dexun! ¡Ay, Dios mío! ¡Ayúden a Dexun! ¿Quién es Dante? ¡¿Cuál Dante?! ¿Dónde está Dexun? ¡Aquí ya fue a ti, güey! ¡Me quedó hace 58! ¡Saca al lado mío! ¡Está a la derecha, está a la derecha, está a la derecha, está a la derecha! ¡Sí, sí! ¡Será un fantasma cayó a la derecha! ¡Quedate ahí, quedate ahí! ¡Está en apps! ¡Ok! ¡Está en apps! ¡Está en ahí, está en apps! ¡Mátalo Dexun! ¡Mátalo, Mátalo, Mátalo! ¡Voy, voy, voy! ¡Marico, si lo matas otra vez te quequean, queso! ¡Ya sigue, ya sigue! ¿Qué fue usted? ¡Me mató el queso y se derrubó! ¡Ni siquiera agarró mi AP! ¡Me voy a arrullar! ¡Ve! ¡Mátalo, Mátalo! ¿Qué pasó, estaba en sueño? Si me matas el neote quequean, queso ¡Let's go! Pero quedaré como un héroe, miento ¡Es un tremendo héroe! ¿Es la última? ¡Sí! ¡No, no es la última! ¡Es la última, gordo! ¡Este maldito gordo no sabe contar! ¡Quedan dos! ¡Está en dos, queda uno! Ya te dije, gordo, que te... ¡Bueno, esta y otra más! ¿Cuál esta y otra más? ¡Entramos, entramos! ¡Entre, entre, entre, entre! ¡No, el espíritu de Dante se metió en el ojete! ¡Vamos primero, gordo! ¡Métanse, métanse! ¡Métanse, métanse! ¡Tiraste, Curco, allá! ¡Tacá, acá, acá, acá! ¡Mira, Curco! ¡Mira, Curco! ¡Ya te ayudo, Curco! ¡No voy a ganar, bro! ¡No voy a ganar! ¡Me lanzó un pobo! ¡Ay! ¡No! ¡46 en 4! ¡46 en 4! ¡Mira, lo voy a matar con una playa! ¿Dónde está? ¡A tu derecha! ¡Ahí está, ahí está! ¡Qué reacción! ¡¿Cómo que en los 29?! ¡¿Cómo que en los 29?! ¡Esto es malo! ¡Listo, listo! ¡Está guardando la última ronda! ¡Claro que es el último boludo! ¡Miren! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer este! ¡Miren! ¡Esta es una estrategia que me copié! ¡De! ¡De racherito! ¡Vamos a lanzar todos bombas! ¡Todos compren 5-7! ¡Y granada llevamos a ganar a banana! ¡Ah! ¡Yo compré Chadego! ¡Dale, dale! ¡Ustedes son una bestia! ¡Dale, dale! ¡Dale, Curco! ¡Vente, vente más banana! ¡Ustedes vayan para la app! ¡Ded Tsuny! ¡Grow vayan para! ¡Entreíamos al mismo tiempo! ¡Quítate! ¿Cómo que quítate? ¡Ah, ya! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Lánsala, lanzala, lanzala, lanzala! ¡Ldió un medio! ¡No rostro! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡Epa! ¡Nac huevona! ¡Como metió! ¡Wuina a Curco, se le metió los Dante! ¡P***, ese Curco es amigo mío! ¡Y donde mese a un punto de azul? pero si la bomba esta aca que va a ser un poquito entonces no lo busquen no el mister Dante el otro tipo no no esta FK no esta FK no esta FK esta campeando a mi derecha no es eso ya la bomba cuida la bomba otra vez no podemos no el Kurko se fue no 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 pero el Kurko no puede pedir tiempo no podemos pedir tiempo Kurko mas puta Cristiano Ronaldo oh my god que que tienes ah voy de vuelta es el Kurko si ya pedimos tiempo la puta madre no pienso no ese Ds un 7 kill y va de segundo a la verga ahorita me pasa objetivo flasheo 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 no hay nada vamo vamo quédate 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 vamo para atrás no hay nada no hay nada ya te paso queso estas a la derecha estas en secundaria voy 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 arriba en el cuartito de apps cual cuartito? ya se cual ya se cual ya lo viste yo voy yo voy déjeme uno ay dios mio ahi hay bro matalo bueno que yo iba a esperar ahi ya te ya te pase no hay nada boludo estas armas de enemigo no han rusheado eh me huele a rusheado con ten night dale P comprate bomba dale P Kurko mukako lukaku casi me vintegrous hey koi si ii jaja jaja no hay nadie aunque son la facpar espero que hablié a secundaria o rifle sin r4 es que esconde este y cuando te agro? puta lag ups, ups, ups está lleno, está lleno hay como 3 a uno le metí pero no sé cuánto que hiciste? hiciste algo no? ayúdame, ayúdame aquí está en punto camina están aquí aquí nada, Curco PIT, Curco que hace Curco? porque era una mierda porque era una mierda porque era una mierda Venga, venga, mierda Jajajaja Querías mullar, dídecil Se mamo, boludo Hubieras quedado un rato más, te iba a saltar con un cuchillo Si, saca el cuchillo, saca el cuchillo, hay que fallarte todas las balas, mierda Iba a saltar con este sable No es tan estúpido, bro Esa bomba No es nadie, igual está en secundaria otra vez Segundaria a Mosca, prenda No se la creo A la puta madre, hay una banana campeando con lo puto, we Están sacando vida, boludo Voy a mirar a Kurko a ver su magia No, no se la creo Eja, eja, eja 34-1 en apartamentos Es bomba, creo Esa, esa Esta basura campeó Debería que haber matado, pero que estúpido que soy femen Ah, me quedé solo a la vez Se viene ace Vergación Mierda Mira como tiene tools Mira como tiene tools Aquí ya está bueno Adiós Aguarte esta basura y ya Te, 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 te Te, te, te Vergación No podemos perder, mani No podemos perder Mira esto es lo que vamos a hacer Vamos todos a Mira esto es lo que vamos a hacer Vamos todos a Kurko, cómpralo Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a ruchear banana con Faizen Y comemos a los WP Y los WP todos vamos a secundaria Porque en banana se queda uno campeando con el WP Lo demasiado Vamos a ruchear banana Vamos a ruchear banana Pero Kurko se va porque claramente Estamos ahí Siempre Siempre Flaseo, 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 flaseo Flaseo, flaseo, flaseo Este es el tiffy, bro No, que flash El flash pro se... Profesional Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Que esto tú puedes Dale, mani Ahí les dejo el WP Yo no sé usar esa basura Agarra el WP este, bro Está en apartamento, apartamento, apartamento Ay, Dios mío A la, a la derecha Derecha Atrás tuyo, Boul Por ahí, por ahí ¿A dónde? A la izquierda Izquierda, izquierda En ese pasillito que hay A la izquierda Llamate con cuchillo No voy a... No voy a... No voy a un cuchillo Llamate con cuchillo No te zapé, boludo Este marico no se muere Está 88 El 68 le quite Quédate, quédate, bro Este Kurko me perdió todo Se pepabé Seguramente Ahí está Ahí está A la puta madre 88-1 ¿Por qué sos tan lento, pelotudo de mierda? Es que cuando mi hijo se fue para el D, boludo La probabilidad es que me peguen con el humo La probabilidad es que me peguen con el humo aquí es demasiado alto Se vieron Se vieron Los mismos ¿Cuál dispara, boludo? Estaban los dos débiles, boludo Yo le he quitado uno 34 ¿Por qué no disparan el queso, boludo? Ya, pero que si estoy con el humo y no tengo chequeco ¿Qué tengo que hacer? Cambiar Disparar Cambiar y no disparar ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Aguantar, aguantar Andate, andate Vemos, te llame aquí Alguien que me guste aquí Alguien que me guste aquí Espera, espera, espera ¿Quién fue el morado? ¿Quién fue el morado? Uh, ahí agoté No, no, está en medio la botana El apartamento Vamos a, vamos a La bomba está a nada, vamos a Si quieres que te envié tú a por el silencio Pero si quieres baja y abraza mi arma Si, eso es lo que es Ya me ha cerrado, eh Jackson Si Y voy a volver para atrás porque me parece que hicieron la Voy a volver para atrás Se fueron para B, eh Se fueron para B, eh ¿Cómo no vuelvo para adelante? Alguien más vaya B, alguien más vaya B Voy B, voy B, voy B, voy B Cáense, cáense Es B y ya ha pasado ¿Cuál es B? Voy Es B ¿Seguro? Si, tiraron un humo Voy a volver Voy a volver Voy a volver Voy a volver Tú quédate ahí Aaaaaaah No, 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 no Menos 54, menos 54 André a volver ¡Ayúdenme! Puta madre, ya me vieron Bueno, bueno, bueno. ¿Qué haces? Me iba a esconder para que plantara y pasara el tiempo. Y escondiste corriendo, claro. Eran dos, pensé que era uno. Yo sé que estoy bueno, pero tampoco me pongo a hacer magia. Yo soy un imbécil, bro. ¿Listó un P90? ¿Listamos o qué? Sí, pero está la WP en medio. Ah, no, sin verdad. Verga, ¿sí? ¿What? Ya, no, no. Verga, 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 me caí, me caí. Me caí, me caí. ¿Dónde te mataron? No, no, no. Hay dos. Hay tres en... ¿Qué? Vamos a perder. Hay uno en B. Hay dos en A. Hay dos en A. Hay tres. Cuidado que me se ponía. Hay otro. Voy yo, voy yo. Cambio, 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 cambio. Ya no. ¿Qué? Pues si ya había pasado la pared. ¿Cómo me dio? No. No puedo. No puedo. ¿Cómo me tiré? Ah, yo te iba a decir. ¿Dónde están, boludo? Están en Main de A. Están en el apartamento. ¿Te levantaron? Están en B. En B, boludo. ¿Qué dices Main de A? ¿La WP está ahí? 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 ¿Pero te van a matar con la WP? Mira, aquí atrás de la pared hay uno. ¿O no? Jajaja. Ahí está la WP. Pajero, boludo. Acá arriba hay uno. Acá arriba hay uno. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¡Dónde está el otro? ¡Dónde está el otro! ¡Dónde está la puta madre! ¡QUIRRSS! ¡JJJJJJJJJJJJJJJJJJ terus! ¡JJJJJJJJJ佹! Ella es J balz outta WP. Seguro que son siempre. Yo tengo 300 MS. Una mega. Empecé mucho. ¡S lumén! Una mega mega. Seguro todos son simples. ¡JJJJJJJJJJJJJJJJJJ! Que asco, boludo. ¡Dá! ¡Dá! A la próxima llama a Gabito, que la quinta mierda! Que te vayan a Karen. Suave ¡Quítate! ¡Quítate! Respirar ¡No! No 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 no, ¡no no no! ¡Quítate! ¡Yo estoy quitado! ¡Estoy por aquí! ¡Vienen! 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 Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¡Ayuda por favor! ¡Vamos para allá! ¡Ayúdame todo a mí! ¡Ayúdame todo a mí! ¡Estoy solo! ¡Ayúdenme! Ve, ve, pero rápido Pero vengan hijos de la grandísimo Uy No me joda, es que el Thoth Hay uno que le metió 86 en uno ¡No le piqué, Curco! Ay, Dios mío, le piqué Creo que es A de hecho Ay, Dios mío No, menos 24 P novanto, P novanto P novanta, P novanta Estoy en fosa Fosa, fosa 6 balas tiene eso 6 balas tiene 20 Si, pero de recarga ¡Tengo 700 M este! Quédate en la paja ¡Cállate que hay una mosca aquí enfrente mío! ¡No joda! ¡Una puta mosca! Ahí está Quédate aquí Quédate quieto, no avances ¡Ahí está! ¡Ya se murió! ¡No joda! ¡Ahí está! ¡Ya se murió! Se mató con las pernos ¿Viste? Cuando disparó, le disparó la caja y le quitaba sangre ¡Jajaja! 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 Eso se llama estrategia Perrasierista Se llama habilidad, como dice Kurt ¡Habilidad! El batechiclote ¡Ya se murió! ¡Habilidad! ¡Quítate! 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 ¡Montate! 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 ¡No avancen! ¡No avancen! ¿Qué pasó? ¡Me hacen mal el humo! Igual no hay nadie acá ¡No avancen! ¡Vamos a avanzar! ¡No avancemos! ¡Mata! ¡Mata! ¡Mata lo que es eso! Segundaria 1, bomba segundaria Voy para allá, voy para allá ¡Bueno! ¡No le piqué! ¡No le piqué! ¡Dónde está el otro! Bueno, no se muerde ¡Hay uno en B! ¡Voy 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 en B! ¡No! ¡No! ¡No le piqué! ¡Sculco! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! No, no, no. Hay uno, hay uno menos 80. Gol. Aguanta, aguanta, aguanta. Dime tal, que es Kurko. Es Kurko, es Kurko. No joda. Un menos 31. Es Plak, es Plak. Está Plak, está Plak. Ahora, ahora. No. Choto, ve ese fake. Si. El Kurko se lo pone, claramente. Voy a digger. Voy a digger. Empelme algo. Una WP no quiere. Una WP, si por favor. Esto es una mierda. Creo que perdimos. O si no empatan. Frying Smoke. Lo último que se pierde. El Rafael. Cállate. Cállate. Atrás. Maravillad. Venga, rápido, por favor. La probabilidad de Gamasomi lleve uno WP aquí está en 90%. Buena, Kurko. Aguanta, Kurko. Aguanta, Kurko. Corre, corre. Corre y dispara. Ese todo es ahí. Ah, salió del otro lado. Salió del otro lado. Hay uno atrás de en medio. Es el Prager. ¡Tú de puta! Sale disparando por todos lados. Ana dice en GG cuando nos acaba el partido. ¿Qué significa eso? Es que me voy a hacer la ronda. Dale, espérate. Vemos. ¡Ninja! 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 Nadie tenía arma, la puta madre. La golpea ahí. Te tienes que 90. Easy. Dale, dale, dale. ¡Que vaina es ésta! Jajajaja Hermoso. F1 Bueno, espero que les haya gustado el video. Si quieren que siga subiendo videos así, completos de la partida. Díganmelo en los comentarios porque hay mucha gente que me lo estaba pidiendo. Bueno, no mucha gente. Dos, tres personas que querían el video completo. Y yo, bueno, lo compro así con el video completo. Espero que les haya gustado el video. Fue horrible, horrible. Ya lo sé, ya lo sé. Pero espero que les haya gustado el video. Así que dale like, compártelo y suscríbete. Y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!